Gloria al Señor, voy a invitar a todos los hermanos que estén en la parte de atrás, gloria a Dios, vamos a comenzar, gloria al Señor, con la segunda conferencia, hermanos, y este lugar, hermano, gloria al Señor, gloria a Dios, hermano, no me, nos ayudan los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, gloria al Señor, hermano, no se, vénganse otra vez para enfrente, gloria a Dios, para que se vengan a gozar, y más cerquita se aprende más rápido, le llega la palabra más rápido, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, vénganse, vénganse, hermano, como que retrocede, sí, sí, gloria, vamos a tener que quitar las sillas de la parte de atrás, gloria a Dios, aleluya, este, gloria al Señor, vamos a dejar este lugar, hermano, a dirección del Espíritu Santo, y a cargo de nuestro hermano Sergio García, ministro de la iglesia de Isperia, gloria al Señor, si lo dije bien, Isperia, o Isperia, o Feria, o algo así, por ahí va, gloria a Dios, este, hermano, los voy a invitar en el amor del Señor, que nos pongamos de pie mientras el hermano viene, gloria al Señor, y que nos lleven una alabanza, vamos a, vamos a entrar en un momento, gloria al Señor, de adoración al Señor, para entrar, gloria a Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, vos agarraron fuerzas nuevas, gloria a Dios, pues denle un gloria a Dios, hermano, con todas tus fuerzas, denle un gloria a Dios al Señor, aleluya, como que nos muerta otro plato más, verdad, aleluya, gloria al Señor, no eres grande, Señor Jesús, bendito eres, Padre Celestial, vamos a glorificar a Dios, hermano, mientras los hermanos se preparan, gloria al Señor, la iglesia está en manos, gloria al Señor, se da a conocer, porque es una iglesia, gloria al Dios, que hace mucho ruido, es una iglesia, gloria al Señor, que alaba a Dios, con todo su corazón, aleluya, vamos a entrar en presencia de Dios, si eres un toque, hermano, gloria al Señor, gloria al Señor, si, vuelvan los ángeles en este lugar, en el cielo de todos y sobre el altar, trayendo la mano llena de bendiciones, no sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, que es la iglesia, y sin Dios es aquí, alabándose a Dios, alabándose a Dios, un momento, si, vuelvan los ángeles, en este lugar, en el cielo de todos y sobre el altar, trayendo la mano llena de bendiciones, alabándose a Dios, no sé, si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Dale un aplauso a la gloria de Dios! ¡Sí! ¡Fuegan los ángeles de ese cielo! ¡El cielo de todos mis sueños de la luz! ¡Traiendo las manos llenas de bendiciones! ¡Oh, sí! ¡Si el cielo bajó, que fue lo que pasó! ¡Yo sé que está lleno de ángeles, sí! ¡Y que el mismo Dios está aquí! ¡Dale un aplauso a la gloria de Dios! ¡Désele fuerte a la gloria de Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Cuántos vinieron por algo especial en esta tarde? ¡Aleluya! ¡Yo quiero saber cuántos vinieron por un regalo de Dios ahora! ¡Aleluya! 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 ¡Pregúntele! 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 Cuando son varones La gloria de Dios tiene que empezar a moverse Sobrenatural De gloria a Dios Aleluya Mire, yo me siento con mucha libertad Porque yo sé que el siervo de Dios De este lugar Él cree en lo sobrenatural Y yo te pregunto Has venido a ver Y a mirar lo sobrenatural Gloria a Dios Dele un aplauso a la gloria de Dios Dele un aplauso a la gloria de Dios Yo quiero que abra su Biblia En el segundo libro De Reyes En el capítulo 18 Y en el versículo 3 Y yo creo que Dios tiene algo poderoso En esta tarde Amén hermanas Si puede proyectar el primer slide Si lo puede hacer grande Segunda Carta Del libro De los Reyes En el capítulo número 18 Y vamos a leer solamente un versículo ¿Cuánto ya lo encontraron? Amén A ver, yo quiero saber ¿Cuántos trajeron su Biblia? Los que trajeron su Biblia Que la levante A ver, quiero ver No me faltó ni uno Gloria a Dios El soldado siempre Tiene que venir Armado Con la palabra de Dios Por si se encuentra Con un demonio Aquí tiene la palabra Del Señor Para reprenderlo Capítulo 18 Del libro de los Reyes En el versículo número 3 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho David Su padre Quiero que levante su mano Su momento Padre En esta tarde Yo vengo delante De tu presencia En esta tarde Señor Yo te pido Que empieces a mover Un ambiente sobrenatural En este lugar Señor Que aquel que vino Con una necesidad Aquel que vino Tal vez dándote Una última oportunidad Para que hagas algo En la vida de ello Ahora pueda hacerse Yo te doy gracias Porque permitiste Este congreso Señor Tal vez no serán mucho Pero los que tenían Que estar Y venir A escuchar esta palabra Tú permitiste Que estén ahora Y ahora yo te pido Que te empieces a mover De una manera Sobrenatural Todo te lo pido En el nombre De Jesús De Nazaret Y los ojos Y los ojos Antes de entrar Vamos a alabar Y los ojos Y los ojos Hasta los músicos Hasta los músicos Vamos, vamos Yo quiero que alabe a Dios De una manera especial En esta tarde Yo siento la presencia de Dios Yo siento la presencia de Dios Que el poderoso de Israel Y el poderoso de Israel Su voz Y oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y el poderoso de Israel El poderoso de Israel Supongo que olvidada de lo que tendrá El poderoso de Israel Yo creo que usted no me entendió Tenemos 90 minutos y ya pasaron 10 Yo en esta tarde, todo el que vino por un milagro Todo por el que vino a recibir algo de Dios Yo le voy a pedir que pase a este lugar Y por unos minutos vamos a darle la gloria a Dios Y Dios tiene algo para tu vida en esta tarde, mi hijo El Espíritu Santo me lo mostró donde está ahí A ver, ¿sólo son? ¿Dónde está la iglesia de Santana? ¿Dónde está la iglesia de Santana? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Mire! ¡Mire, mire, mire! Vamos a hacer una cosa Yo tengo una palabra de parte de Dios para todos ustedes y para mí Pero antes de que empecemos Vamos a reprender a todas las potestades Porque la invitación se hizo para muchas iglesias ¿Cuántos de la iglesia de Santana están aquí? ¡Levante su mano! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos de la iglesia de Lombis? Ya vienen en camino Bueno, van a venir a lo mejor ¡Gloria a Dios! De otra iglesia, alguien que nos visita de otra iglesia De Santana Dios bendiga al pastor de Santana De la iglesia del hermano Luis Virgen ¡Gloria a Dios! Pues hermano, hermano Virgen Yo lo que hago usted aquí Venga para acá Es que usted va a hacer Lo que el siervo de Dios haga A ver, pastor Pastor de Santana Puede pasar, mire Porque nosotros tenemos que hacer Lo que el siervo de Dios hace Si el siervo de Dios no brinca Usted quede ese callado Si el siervo de Dios no aplaude Usted no aplauda Pero yo creo Que la gloria de Dios Sobrenaturalmente Va a venir en esta hora Yo lo puedo creer ¡Gloria a Dios! Mire, ven para acá, amigo Ven para acá ¿Quién lo conoce? ¿Quién no lo mira diferente? No lo mira diferente, pastor Hace dos semanas Dios tuvo un encuentro Sobrenatural Con este niño de 14 años Y lo que el hombre no pudo hacer Dios en un minuto Lo hizo Lo transformó Y lo cambió Y yo te declaro Un predicador de la palabra En los próximos años ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque de los niños Y de los que mama Escogiste Dios Para avergonzar A todos los sabios En el nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Están listos? ¿Están listos? Nomás cinco minutos Y entramos al mensaje Pero yo quiero Que usted Pise Al diablo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y en esta tarde Vamos a extender Y vamos a leer Las cartas del diablo Pero para que usted Crea eso Primero tiene que hacer Un acto de fe Primero vamos a pisotear Al diablo Y a ver ¿Lo puedes pisotear, bro? Vente para acá Enséñale a los hermanos ¿Cómo lo vas a pisotear? ¿Sabes una cosa? Porque el diablo Porque el diablo Porque el diablo Está Pizarro Y mientras lo pisemos La gloria de Dios Va a empezar A moverse Y vamos a preparar El ambiente Sobrenatural De Dios ¿Dónde están mis músicos? ¿Dónde están mis músicos? En el mismo espíritu En el mismo espíritu En el mismo espíritu En el mismo espíritu El diablo está pisado Está pisado Está pisado El diablo está pisado Está pisado Está pisado El diablo está pisado A ver El diablo está pisado Está pisado Está pisado 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 Te ha querido quitar tu vida Te ha querido quitar tu vida Te ha querido quitar lo que más piores Te ha querido pisar lo que nos perdió Él ya me ha dicho que no puede decir bien Y ahora yo no estoy terminando de una sola vida Ahora en el caso de un peso Pisado, 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 pisado A ver, 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 a ver Pisado, 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 pisado Él ya me ha dicho que no hay que vivir a una sola vida Y lo de Dios ¿Están pisados? ¡Pisado, pisado! El le hablo está pisado. ¿El le hablo está pisado? Ven para acá mí. Ven para acá ¿Cuántos creen a la palabra profética? ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Desde que mírame a los ojos Desde que te encaste ahí El Espíritu Santo Me dijo que hay algo Que tienes que sacar Para poder servir a Dios completamente ¡Aleluya! Y mire Ven tú, Luis, para acá Pásate aquí al frente Hermano, véngase usted aquí Hermano de azul, véngase para acá Mire, yo no sé Ustedes ya me conocen Yo no creo en lo tradicional Yo no creo en lo que te ponen En un esquema Yo creo lo que la palabra de Dios dice Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad total Ahora bien Ahora bien, mijo Vamos a cantar el canto Pero lo vamos a cantar con más entrega Con más pasión Más rápido Y tú vas a empezar a pisotear al diablo Y cuando tú lo empieces a pisotear En el nombre de Jesús Se va a extender como una cadena Y se va a pasar a mi brother Se va a pasar a mi brother Y se va a pasar a mi brother Y a los siervos de Dios que están ahí Y de repente todos vamos a entrar A leerle las cartas al diablo Mira una cosa Yo no le tengo miedo al diablo Yo no le tengo miedo Me di muchas cosas Me dijo que yo no podía Me dijo que no podía Y a ti te dice que no puede Pero yo ahora El Espíritu Santo me dijo Yo tenía otro mensaje Y en el carro El Espíritu Santo me cambió el mensaje completamente Y me dijo Lee las cartas del diablo Hasta la cámara llega la unción también Vamos a empezar Vamos a empezar hijo Vamos a empezar sin temor Aquí hay muchas personas Que les han dicho que no pueden Y se han quedado Pero ahora Le vamos a decir al diablo Que es un mentiroso Y no que es un mentiroso Lo vamos a pisotear En el nombre de Jesús Pisado, pisado Que el diablo está pisado Pisado, pisado Que el diablo está pisado Pisado, pisado Que el diablo está pisado Pisado, pisado, pisado Pisado, pisado, pisado Pisado, pisado, pisado Pisado, pisado, pisado Tom, 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 tom Tom, 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 tom El diablo está pisado Pisado, pisado, pisado Que el diablo está pisado Pisado, pisado, el llavo está pisado El llavo está pisado El reloj está pisado El reloj está pisado El reloj está pisado El reloj está pisado Sobre este joven que yo no sé ni de dónde viene Yo no sé ni cómo se llama El varón de Dios Si tú pones la mano hacia la espalda ¿Para dónde? La mano hacia la espalda Sobre este muchacho Va el pastor Isaac A darle una bendición A lo sobrenatural A ver, ¿dónde está mi músico? ¿Dónde está mi músico? Para Dios Aquí no vino a dormirse Aquí no vino a dormirse Aquí vino a la mano ¡Canta, paja! ¡Canta, paja! ¡Ahí está! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús que nos sale! ¡Canta, me encanta! ¡Canta, me encanta, me encanta! Bendíseme, bendíseme, bendíseme. Bendíseme, 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 bendíseme. Bendíseme, bendíseme, bendíseme. Siente lo mismo que yo. Siento que el signo santo se está derramando en mi corazón. Me hicimos la luz de la tierra, se está derrumbando en la carta de Dios. Me salto, high nevera, y yo no lloro. Me salto, high nevera y yo no lloro. Me hicimos la luz de la tierra, para poder decir un mando. Me hicimos la luz de la tierra, para poder decir un mando. Su santo llename, llename, llename Mucho jacobo, llename, llename Mucho jacobo, llename, llename Mucho jacobo, llename, llename Mucho jacobo, llename, llename ¡Pisado! 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 En esa cabeza, en pero en esa cabeza… lo que estás mirando y mirando, yo mando una palabra tercera mujer… el nombre del dios ¡o que el sol! ¡Pisado! 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 ¡Pisame! ¡Pisame ahora! ¡Pisame ahora! ¡Pisame ahora! ¡Pisame ahora! ¡Ahora! 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 Ahora, ahora, ahora. Ven, usted me ahora. Ahora, ahora. Despacito. ¿Dónde estás? Aleluya. Si tú quieres ser. Si te tocan y canten despacito. Yo tengo una palabra de parte de Dios. Y mira que lo tengo aquí, señor. Ahora, en esta tarde, tú, este muchacho, y a lo mejor, mucho más, le vas a leer las cartas a ti. Y ahora yo voy a soltar una palabra. Que lo que el hombre te ha dicho que tú no puedes hacer, ahora Dios dice, escucha lo que yo tengo para ti. Y la bendición no solamente va a ser para tu vida, sino que para tu hijo. Y en el lugar a donde estás, vas a empezar a crecer y a brillar de una manera especial como nunca hubieras sentido. ¿Estás listo? Siga cantando, siga cantando. Siga cantando. No se duerme, estemos en lo mismo. Estamos en la misma, en la misma unción. Aleluya. Hermano Virgen, la entrada del brude, por favor. A ver, a ver, no sé, cante, cante, cántele a Dios. Ahí está. Hay muchos que están llorando. Hay muchos, hermano. Es que este es un congreso apostólico. Un congreso donde van a haber milagros sobrenaturales. Y yo no creo, lo que perdiste. Y el nombre de la conferencia se llama Recuperando lo Perdido. A ver, sobre él viene. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. Los oídos de los ojos oirán. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú recuperas lo que el diablo te había robado en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 Cuando estés enviando, haga ruido para Dios. Haga ruido para Dios. Haga ruido para Dios. Ya tengo que entrar. Tengo que entrar a la palabra. Tengo que entrar al mensaje de esta parte. Lo que mi alma necesita de tu fresca. Fresca, fresca, fresca. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu silla. De tu silla. De tu silla. De tu silla. Señor. En el nombre de Jesús. Fresca, fresca, fresca. La presca, fresca, fresca. Lo que mi alma necesita. De tu silla. De tu silla. Yo dejo todo lo que tengo a cambio de tu silla. De tu silla. De tu silla. De tu silla. Puede ir ocupando su lugar. Pero si usted quiere seguir alabando a Dios, puede seguirlo bendiciendo. Tú sigues haciendo ruido, mi hijo. Tú sabes de que al diablo no le gusta el ruido. Y sabes de que esto solamente es el preámbulo. Lo que va a suceder en las próximas dos horas va a ser algo completamente nuevo. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si aquí hay personas que todavía no están acostumbradas al mover del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo toma control, las cosas empiezan a pasar diferentemente. De una cosa. Te garantizo que estos 10 dólares que pagaste van a ser la inversión más grande que tú hiciste en el reino de Dios. ¿Cuántos están listos para extenderle las cartas al diablo? Ustedes me dirán, pero ¿de qué está hablando el hermano? ¿Qué cartas? Le garantizo que no son cartas de jugar. Son otra clase de cartas. Tome su lugar. En el nombre de Jesús. Yo siempre he creído. Que Dios está donde estén dos personas. Y el Espíritu Santo me dice que aquí hay, se necesita todavía un poco más de administración. Voy a hacer lo más rápido posible. Extiende las cartas del diablo. Pueden sentarse si gusta. Cuando la Biblia habla en el segundo capítulo de los reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 3. Está hablando de un rey que había en Israel. Uno de los reyes que, si usted mira la historia, fue uno de los reyes que más sirvió a Dios. Y dice, Ezequiel, rey de Judá, era recto y Jehová está con él en donde quiera, diga donde quiera. ¿Cuántos quisieran que donde quiera que usted fuera, la gloria de Dios lo fuera persiguiendo? Entonces Ezequiel era uno que hacía lo recto, que es lo recto, lo agradable, lo que tú tienes que hacer para con Dios. Segundo slide. Pero también había un rey en el trono de Judá. Había también otro rey que se llamaba Senaquerir. Este era el rey de Asiria. El rey que le hacía la vida imposible a Ezequiel. ¿Cuántos conocen a alguien que te hace la vida imposible en el trabajo, en la casa, a donde quieras que esté, te hacen la vida imposible? Pues Ezequiel no era la excepción. Ezequiel tenía a alguien que le hacía la vida imposible y era Senaquerir. Y Senaquerir había dominado a 10 de las 12 tribus de Israel. Y cuando... Y cuando... Y cuando... Gracias.